En el capítulo 951 se estableció que a Big Mom le faltaban tres razas en su familia. En ese tiempo la única de esas tres razas que había sido confirmada era la de los gigantes y de allí en fuera no había realmente mucho material para deducir cuáles podrían ser las otras dos. Sin embargo, con las más recientes revelaciones de los últimos capítulos de Wano, es muy probable que estas dos razas faltantes ya hayan sido puestas sobre la mesa. Una está confirmadísima, pues la misma Big Mom dejó en claro que deseaba tener a King en su familia. King, quien como se nos reveló en el 1023, es un miembro de la raza Lunarian, quienes supuestamente están casi extintos, pues desaparecieron de la cima del Red Line. Pero, ¿cuáles podrían ser las dos razas faltantes? Sin Akamas, es posible que el capítulo 1025 nos haya dado la respuesta. Hemos visto últimamente una tendencia en el diseño de ciertos personajes a tener inexplicables cuernos. Algo se teorizó cuando se nos mostró por primera vez a los Tobiropo, pero la verdad es que la discusión del por qué algunos poseían cuernos no se profundizó tal vez por el hecho de que Kaido tiene cuernos y por lo tanto su banda llamada los Piratas Bestia visten un uniforme que precisamente también tiene cuernos. Pero la razón detrás de esto puede estar escondida en este panel del capítulo 1025. Una raza llamada Oni. Una raza que explica los cuernos que hemos visto no solo en Wano, sino que en personajes que se presentaron antes de este arco. Asumamos que todos los personajes con cuernos, además de Kaido y Yamato, que hemos visto son en realidad Oni. Huzhu, Ulti, Page One, Sasaki, Black Maria. No, 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 salgamos de Wano. Incluso en el arco en donde por primera vez se mencionó a los gigantes ancestrales, vemos a Ors siendo revivido por quien probablemente, también con cuernos, sea otro Oni. Así es, de hecho Gekko Moria es el primer personaje que menciona el nombre de Kaido en la serie. Pero hablemos de los gigantes ancestrales, quienes suelen ser más relacionados con la raza de los gigantes. ¿Verdad? ¿Y si los gigantes ancestrales como Ors y Little Ors Jr. tienen más parentesco con los Oni? Pensemos Nakamas, después de todo, Oda tiene viviendo a unos Oni en Onigashima, la isla de los Oni. Los tiene viviendo aquí en el interior de esta monstruosidad. Sí, una calavera gigante con cuernos. Mi punto es que con la revelación de Kaido y Yamato siendo Onis y ambos viviendo en una isla de una calavera gigante con cuernos, Oda parece estar relacionando a estas dos razas, los Oni y los gigantes ancestrales. Bien, para llegar al punto de lo que quiero hablarles, analicemos primero las tres razas más misteriosas del mundo de One Piece. Los gigantes, los Lunarian y los Oni. Más una, una que es extremadamente importante, una que Big Mom sí posee en su familia, una de la que no muchos en el mundo de One Piece parecen conocer su existencia y sobre todo, una que nos va a permitir encontrar un elemento que conecta a todas estas razas. La raza de los tres ojos. Empecemos. Los Lunarian, una raza de humanoides que envuelve muchos misterios al posiblemente estar relacionados con la creación del mundo. Se cree que son provenientes de la luna y tienen alas similares pero más desarrolladas a los de los Shandians y los Skypianos, dos tribus que están estrechamente relacionadas con el dios del sol y la luna, respectivamente. Pese a su misterio, son tres cosas las que sí sabemos de los Lunarian. Su capacidad de generar fuego, su pasada existencia en la cima del Red Line y su reputación como una raza de dioses. Dioses que vivían en la cima del Red Line. Nakamas, acabamos de dar con un punto importante. Los dragones celestiales. Un grupo autoproclamado como los dioses del mundo que viven exactamente en la cima del Red Line. Los dragones celestiales han demostrado que no toleran cualquier existencia que cuestione, vulnere o amenace su mandato divino sobre el mundo. Considerando que los Lunarian parecen estar extintos, lo más lógico es asumir que fueron eliminados por los dragones celestiales quienes no soportaron su existencia y los erradicaron de la hora marillo. Para los Tenryubito, los Lunarian eran una raza que amenazaba directamente su estatus de dioses del mundo, su supremacía mundial, una luz que tenía que ser borrada para ser ellos los únicos y verdaderos dioses del mundo. Y la palabra clave aquí en Nis Nakamas es amenaza. Amenaza a su supremacía y su estatus de dioses. Teniendo esto en cuenta, es fácil deducir por qué la última raza que agregué en esta lista está también casi extinta del mundo de One Piece. Los Tres Ojos. Una raza tan rara que incluso es menos conocida que los Lunarian, pues Pudding es realmente mitad humana a diferencia de King quien es un puro Lunarian. Nos consta que al menos algunos personajes saben o han escuchado hablar de los Lunarian, pero absolutamente nadie, nadie habla de la raza de los Tres Ojos. Pudding es tan extraña que incluso en su propia familia es discriminada por lo que tomó la decisión de ocultar su tercer ojo, un ojo que muy pocas personas conocen. Sí, los Mugiwaras y aliados vieron los Tres Ojos de Pudding, pero nadie fuera de Big Mom sabe que esa es una característica de una raza propia. Un hecho casi ilógico o al menos inexplicable, pues Big Mom aseguró que los Tres Ojos, al despertar su verdadero poder, son capaces de escuchar la voz de todas las cosas y comprender los Poneglyphs. Una habilidad por la que Robin ha sido perseguida, pues supuestamente es la única persona en el mundo con esos conocimientos. En cambio, los Tres Ojos, con esta increíble habilidad de potencialmente conocer la verdadera historia del mundo, no es posible que hayan pasado desapercibidos ante el gobierno mundial. Y tan no es posible que de hecho esta raza no pasó desapercibida. Recordemos que si Robin hubiese sido capturada en Enes Lobby, iba a ser torturada y asesinada por el gobierno mundial solo por el hecho de poder leer los Poneglyphs. O'Hara entera fue exterminada porque precisamente tenían las herramientas para conocer la historia del siglo vacío. Y aquí voy de nuevo. Como los Lunarian, O'Hara representó una amenaza al orden mundial. Una amenaza a la supremacía de los dioses, por lo que no dudaron en exterminar hasta el último rastro de esa isla. ¿Qué nos hace dudar que a la raza de los Tres Ojos no le pasó exactamente lo mismo? ¿Qué nos detiene a pensar que como O'Hara, el país de los Tres Ojos fue completamente borrado del mapa por el gobierno mundial? Bien, respiremos Nakamas. Hasta ahora tenemos a los Lunarian y a los Tres Ojos, dos razas que han sido sistemáticamente erradicadas en pro del orden mundial. ¿Pero y los Oni? ¿Cómo encajamos a los Oni? Bueno, pues aquí es donde entran los gigantes ancestrales. Es posible que los gigantes ancestrales con cuernos fueran una raza especial entre los gigantes. Una raza que realmente, al tiempo en que O'Hara murió congelado, estaba más bien en peligro de extinción, pues se implica en esos capítulos que no había muchos como O'Hara por el mundo. Sin embargo, sabemos que los gigantes aún existen y que son reconocidos por los poderes fácticos del gobierno mundial y los Yonko como un ejército poderoso, pero sobre todo, uno que si llegan a ser capaces de controlar, tendrían el poder militar suficiente para romper el balance del mundo. Es que recordemos, Madre Carmel lo logró. No con fuerza bruta, ella más bien logró engañar a todo Elbaf, logró engañar a los gigantes, crear un escenario para que algunos gigantes trabajaran para el gobierno mundial. Y si los gigantes son una fuerza mayor que puede llegar a ser controlada y por eso aún existen, ¿qué tal si la razón de la casi extinción de los gigantes ancestrales se debió a que no solo eran más poderosos, sino que también eran imposibles de controlar? Aquí las palabras amenaza al orden mundial vuelven a ser relevantes. Esta puede ser la razón por la que Little O'Hara Jr. es el último gigante ancestral puro que conocemos. Una raza que fue perseguida por el gobierno mundial y que con el paso de los siglos fue mutando y debido a la selección natural, evolucionaron en estos seres de menor tamaño para poder sobrevivir, para pasar desapercibidos por el gobierno mundial. Una raza que evolucionó en Onis. Una raza cuyos sobrevivientes fueron a dar a un lugar alejado de las garras del gobierno mundial. Un lugar precisamente como Wano. Una raza que evolucionó en Oni y que actualmente viven en Onigashima. Una isla de la cual aún no conocemos su nombre original. Qué impacto Nakamas. Luego de ver las cosas desde esta perspectiva, es realmente fácil ver cómo estas tres razas representaron o significaron cada una una amenaza para el orden mundial. Amenazas que vulneran los tres poderes de cualquier gobierno. El primero, el status quo. Pues los Lunarian al vivir en la cima del mundo y ser conocidos como dioses, vulneraban el estado de dioses de los dragones celestiales. El segundo, el conocimiento. Pues los tres ojos podían ser capaces de descifrar la verdadera historia del mundo. Y el tercero, el poder. Los gigantes ancestrales eran un poder militar simplemente inigualable en el mundo de One Piece. Un poder que si no podía ser coactado, tuvo que ser eliminado. Y que estas repugnancias del gobierno mundial se hayan presentado en Whole Cake y en Wano en la saga de los cuatro emperadores. Estas revelaciones hacen que me explote la cabeza, pues lo que estamos presenciando es el preludio a lo que viene en el futuro. Estamos viendo cómo Oda desarrolla su historia para presentarnos al gobierno mundial y a los dragones celestiales, siendo el enemigo máximo de la posible saga final de One Piece. Bien Akamas, con la sangre ardiendo, hasta aquí ha llegado el vídeo. Los dejo con la escena final en donde les pido que se suscriban y hagan todas esas cosas bonitas que la gente hace cuando les gustan los canales de YouTube. ¡Hasta la próxima! Bien Akamas, si este vídeo les gustó y no pueden esperar por el siguiente, suscríbanse para asegurarles su dosis semanal de One Piece a su teléfono. Activen la campanita de notificaciones, denle like y escriban en los comentarios sus propias teorías. Nos vemos en el siguiente vídeo, aquí en North D Blue.